No se equivoca porque ya no trabe, sino porque después agarra, no ve como la turista. Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Duro golpe para el fútbol español, nos deja una gigante y la noticia tiene en duelo a todo el país. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. El fútbol profesional español hoy se viste de luto y se encuentra en profunda pena por el sensible fallecimiento de De Paco Requena quien es aclamado entrenador y profesional encargado de formar a las figuras más grandes del fútbol español. El Real Madrid por su parte expresa sus más sentidas condolencias por la noticia al igual que el FC Barcelona envía fortalcesa a su familia y a todos sus allegados, por otra parte el Sevilla y Atlético de Madrid homenajearon su memoria. La gran familia del CP Don Bosco Estaluto. Falleció a los 61 años Paco Requena, histórico entrenador del club colegial y del fútbol base paciense. Una triste noticia que comunicaba el propio Don Bosco en las redes sociales. Dedicado toda su vida a los chavales de la cantera del Don Bosco donde pasó por todos sus equipos, Requena también entrenó durante una etapa al Badajoz Promesas en 2014. Con un inmenso dolor, lamentamos comunicar que Francisco Gómez, Paco Requena, nos ha dejado tras una larga lucha. Nos deja un enamorado del fútbol, un entrenador magnífico, pero sobre todo una persona excepcional. Te vamos a echar muchísimo de menos Paco. Descansa en paz, escribía el CP Don Bosco en su perfil de Twitter. La AD Villar del Rey, último equipo senior al que entrenó, comunicó su fallecimiento, recordando su andadura dirigiendo al club en las últimas temporadas. Posteriormente, numerosos jugadores y entidades tanto locales como regionales mostraron sus condolencias. Requena, natural de Quintana de la Serena, entrenó a otros equipos como el AD Villar del Rey, club que también ha emitido sus condolencias a través de las redes sociales. El funeral se celebrará hoy en la Iglesia Parroquial de Quintana de la Serena. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.